A pesar de que el Ayuntamiento de la Ciudad de Puebla cerró algunas vialidades del Centro Histórico para evitar aglomeraciones de personas durante las festividades de muertos, la gente abarrotó los portales y calles aledañas. Pues la medida está correcta, lo malo es que las personas se invaden en el Centro Histórico y se concentran ahí, entonces la medida es correcta pero la ejecución es mala por parte de nosotros las personas. Sí es bastante, por eso nos vamos a las peliferias en lugar de estar en el Centro. Bueno, pero pues depende de la gente también, porque a lo mejor nos dicen pero la gente muchas veces no hace caso. No es que nada respetar un poquito, pero si también hay necesidad también de salir. Desde el 31 de octubre las vialidades fueron cerradas, fue el caso de la Avenida Reforma con 3 Norte, Avenida 16 de Septiembre con 3 y 5 Poniente, Avenida Juan de Palafox y Mendoza con 4 Norte, Calle 5 de Mayo con 2 Oriente, Avenida 2 Oriente con 2 Norte y Avenida 2 Sur con 3 Oriente y como vías alternas se habilitaron la Avenida 11 Sur, la Calle 10, 12 y 14 Poniente y el Boulevard 5 de Mayo. Está muy bien, señorita, pero desgraciadamente tenemos que venir a cosas esenciales. Nada más está muy bien, señorita, pero desgraciadamente tenemos que venir a cosas esenciales. El acceso al Zócalo de la capital poblana también estuvo restringido. Personal de la Secretaría de Movilidad Municipal resguardó los puntos en los que fueron colocadas las vallas y cintas de prevención para evitar el paso de las personas, por lo que la plancha lució totalmente vacía. Este dispositivo de prevención sanitaria permanecerá hasta este 2 de noviembre, por lo que se exhorta a los ciudadanos a que no salgan de casa en caso de no ser necesario y así evitar la propagación del SARS-CoV-2 que continúa latente. Con imágenes de Alejandro Rodríguez, Rubi del Razo, Noti 13.